De el sur hacia mí, el lugar filtrado. A veces se sella una habitación embarrada, se hace el funeral del agua, velas embudineras a la deriva sobre un lodo negro. Desde el umbral se mira el fondo, el peso de los muertos, el jardín en el tiempo o el lugar perdido que emerge de un imposible sol. Quedarse abajo, contra lo opaco, abajo, contra tu sueño implacable. Afuera, la luz derrama su ojo de fuego sobre blandas paredes, mientras los milanos giran lentos llevados por el aire. Algunos caen sofocados, llamas rojas de verano deslumbrando, breves destellos de una aureola, como racimos de uvas pasas, que se envasan y almacenan durante siglos, para que nadie vuelva a describir su olor. Los vecinos luchan por expulsar la ola, el fuego de sus hogares, la arena desgajada. Luego prosiguen sus asuntos. Los milanos giran y giran. Yo escucho desde abajo. Escucho como un rehén.